La atención está puesta en Beckenbauer y la adjudicación de la sede del Mundial. Y una empresa de apuestas está en el centro de la trama. Beckenbauer habría recibido 5 millones y medio de euros mientras trabajaba supuestamente Adonoren para el comité organizador. El escándalo fue un tema candente en el Congreso de la UEFA en Atenas. En ese momento desconocíamos que había recibido una suma tan elevada fuera del presupuesto del comité organizador. Por eso no se puede considerar su rol en el comité como voluntario. Los abogados de Beckenbauer afirman que fue un pago legítimo por conseguir un trato con la firma de apuestas OTSET. La Federación Alemana de Fútbol investiga ahora informes que sugieren que Beckenbauer habría recibido más pagos no revelados. La reputación del Kaiser continúa cayendo en picada.